Muy buenos días, en este video se explicará de forma breve el procedimiento que se siguió para desensamblar un monitor CRT durante la clase de mantenimiento. Para el procedimiento se retiraron los tornillos de la tapa trasera y esta se retiró con cuidado, dejando al descubierto las partes internas. Este equipo que vemos en pantalla era de marca Dell, de aproximadamente 17 pulgadas. Antes de proceder con el desensamble completo, se descargó la estática del monitor por medio de dos destornilladores, los cuales están unidos por un cable que hace un puente. Un extremo del destornillador va hacia tierra y el otro extremo se pone en medio de las puntas de la chupa de la tierra, y el otro extremo se pone en medio de las puntas de la chupa y el flyback. Se deja así durante más o menos dos minutos y hasta escuchar un chasquido. Se hicieron pruebas para comprobar el funcionamiento del monitor y el peligro de manipularlo de manera incorrecta. Cuando se retiraron los demás componentes, se le quitaron los voltajes parásitos con un destornillador. Esto se hizo para evitar daños en los componentes pequeños del monitor. Se verificaron componentes de la placa base, se verificaron transistores y durante el procedimiento se retiró el flyback para hacer pruebas. Hay que tener en cuenta que un monitor maneja altos voltajes, en especial si hablamos de un monitor CRT, por lo cual se debe trabajar en un ambiente seguro y preferiblemente libre estática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!